Hay tantas cosas que puedo pensar al día y tú te llevas el primer lugar No se trata de cuántas veces sueñé contigo en mi vida Porque a veces lo que quieres se tarda en llegar Puede que el tiempo no haga falta y lo que falta en sea la gana de intentarlo Pero igual tiempo te voy a dar Porque quererlo sé cualquiera Lo que cambia es la manera y te aseguro Como yo manda y te va a amar Esta distancia no me va a olvidarte Tiene mi número en tu celular No tengas dudas tú puedes llamarme Cuando tú quieras pa' ti voy a estar Y aunque la luna está de engañarte Diciendo que mañana no voy a estar No olvides que yo estoy para cuidarte Y sabes que aunque sea de lejos conmigo puedes contar Contigo me quedo ma' Porque culo van y vienen Pero tú eres única Tienes algo que no tienes Ya no tengo que buscar Tú eres la que me conviene Y ahora tengo que aguantarme Tienes ganas de verte Donde lejos esta conexión me tienes loco No sabes lo que siento cuando te toco Lo tengo todo pero sin ti tengo tampoco Fuiste la cura un corazón que está roto Donde lejos esta conexión me tienes loco No sabes lo que siento cuando te toco Lo tengo todo pero sin ti tengo tampoco Nada es como lo de nosotros A esta distancia no me va a olvidarte Tienes mi número en tu celular No tengas dudas tú puedes llamarme Cuando tú quieras pa' ti voy a estar Y aunque la luna trate de engañarte Diciendo que mañana no voy a estar No olvides que yo estoy para cuidarte Y sabes que aunque sea de lejos conmigo puedes contar Yo me deseo y digo si Escucha la chumita Escucha la chumita Escucha la chumita